Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Abel Salinas. El doctor Abel Salinas ha sido ministro de salud, hijo de un gran líder aprista, que también, bueno, yo te digo Abel, pero no, no, no. Pero tu nombre, tu nombre, ¿cuál es el nombre de pila? Abel Hernán Jorge. Abel Hernán Jorge, ¿no? Porque siempre dicen Jorge Salinas. Así es, muchos Jorge Abel dicen, ¿verdad? Pero para mí es Abel y tuve el gusto también de conocer a su padre. Y lo primero, como yo le comentaba a la doctora Sacieta, conozco 40 años a Alan García, ¿no? No he podido discrepar, he tenido, creo, momentos complicados en tu situación con el partido cuando aceptaste la cartera de salud. Pero yo no lo veo como un acto que quiso zafarse la justicia, si no lo veo como su última jugada política. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha sucedido? Miguel, yo creo que, desde luego, las discrepancias existen siempre, pero eso va al margen de cualquier, de avalar cualquier tipo de acto como este que ocurrió en los últimos días, en las últimas semanas. Y yo me quiero referir, más allá de un análisis jurídico que no me corresponde, pero sí, sin ser un erudito en la materia, es evidente que la forma de la lucha contra la corrupción está tomando visos indebidos en el Perú. Y por el contrario, y tenemos muchísimos ejemplos, hace pocas semanas, hace pocos días hemos visto al expresidente Kuczynski con una detención preliminar, un hombre también de 80 años que acude a todas sus citaciones, con allanamiento de casa, impedimento de salida, etcétera, detenido. Pisiones preventivas por doquier a expresidentes, en fin. De manera que lo que se ha alentado con esto y la percepción del ciudadano de a pie, como puedo ser yo, es que estamos alentando una política de odio, una política de rencor, de venganza en la sociedad. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque, y yo comentaría este momento final del expresidente García, es que al final este capítulo, de esta historia de odios y venganzas y como se quiera llamar, lo que ha ocurrido es que el capítulo final no ha sido como se esperaba y que seguramente muchos hubieran esperado verlo encarcelado con un chaleco de detenido o tras las rejas o como quisieran y que tomó la decisión de cambiar ese capítulo, que es lo que no salió. Pero esto nos obliga a pensar, Miguel, en que no estamos actuando como corresponde. Todos los días, vemos en las noticias cuando prendemos la televisión temprano, todos los hechos de violencia en la sociedad. Maltratos, asaltos, feminicidios. Eso comentaba, ¿no? A ver, primero que esto es un shock en la sociedad. Esto ha afectado la salud de la sociedad. Totalmente. Absolutamente. A los que se oponen, o sea, yo publico una cosa tratando de generar consenso, ¿no? Yo creo que este es el momento de reflexión de problemas de sociedad y hay voces que dicen, no hagas eso, pero ¿por qué? Pero si este señor era un tal por cual, discúlpame. ¿En qué momento, Abel, perdimos la sensibilidad humana? ¿En qué momento dijimos, este es digno de vivir y este no es digno de vivir? ¿Qué pasó en el país? Así es. ¿En qué momento ocurrió eso? Y solamente para situar e insistir en esto y poder compararnos, no es una idea nuestra, comparto contigo, pero fíjate, hace pocos días en España liberan al juez, o al ex juez, ex juez... Inostrosa. Inostrosa, y le dan libertad provisional, considerando que la libertad es un derecho constitucional prioritario que se respeta y nadie dice que no lo iban a investigar y seguramente en poco tiempo lo tendremos extraditado en el Perú. Pero me parece que esto lo hemos perdido en el Perú y lo estamos alimentando. Entonces aquí hay una reflexión para la ciudadanía en general, pero también para el poder político. El poder político en cualquiera de sus niveles, porque ahora todo el mundo hace política, el poder judicial hace política. Y yo creo que aquí hay que estar claros de lo que estamos haciendo. El propio poder legislativo, el propio poder ejecutivo. Hace pocas semanas escuchábamos al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Solar, sobre todo anotando y mostrando su preocupación por los jóvenes. Y de dónde estamos, cómo estamos con los jóvenes. Bueno, pues este es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes como sociedad, quienes tenemos algún grado de responsabilidad, porque ya tenemos algún camino vivido, algunos años vividos. Yo la verdad es que siento una preocupación grande, muy grande. Naturalmente, mi solidaridad y mis condolencias a la familia directa del expresidente García y naturalmente a todos los compañeros fraternos que hoy día están sufriendo, que estamos en este camino, pero fundamentalmente una reflexión a todos. Esto tiene que parar, esto tiene que cambiar. No sé cuándo empezó, pero sí sé que ya debe terminar. Este es el momento de reflexionar todos. Por este camino vamos mal. Tenemos otro expresidente que ha entrado a sala de operaciones hoy por la mañana y me estoy refiriendo al expresidente Kuczynski por un tema cardíaco. Esto es lo que buscamos. Este es el morbo que estamos despertando y si ves las redes sociales, las ves con indignación. Inclusive han pasado imágenes. Esto es que además me imagino que la superintendencia de salud tomará alguna acción para ver de dónde salieron esas imágenes en el hospital. Eso no, eso. El nivel de filtración de información que había en el Ministerio de Salud y segundo, no es la familia, no es el gobierno, no ha sido el hospital, ha sido el partido el que ha precipitado dar la información del fallecimiento al presidente Hernán García. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son los protocolos para que pueda informar si está la ministra de salud ahí? Tiene un informe médico. ¿Por qué el gobierno ha sido tan mezquino en darle información? Exacto. Y eso también requiere un análisis. Probablemente en este momento que nos acongoja de tanto dolor, tal vez no convenga poner más leña al fuego, pero sí es cierto. Aquí la información no podía salir de esta manera como salió teniendo la autoridad sanitaria. Yo creo que la autoridad sanitaria, te lo digo, tengo más de 30 años trabajando en el sector salud y como sabes, he estado en diferentes cargos y nosotros podemos tener la información oficial al minuto. Así es. Y tenemos la responsabilidad de brindarla puntualmente, oportunamente, precisamente para evitar todo este tipo de rumores o filtraciones. Claro, la información oficial corta el rumor, corta las cosas. Señores, ha ingresado el expresidente Alan García con este diagnóstico médico. En una hora brindaremos una conferencia de prensa sobre cómo va avanzando el proceso. No. Y por eso tú, quiero que salgan los dirigentes del Partido de la Prista y decir, el presidente Alan García ha fallecido. Sí. La verdad que es un tema dramático en todo su contexto. Yo creo que el día de hoy los peruanos hemos vivido un capítulo, una página de nuestra historia realmente triste. Más allá de que, como sabes, Miguel, yo no fui un amigo cercano del expresidente García, lo mencionaste al principio, él tuvo algunas críticas hacia mí cuando asumí un cargo, pero eso es un tema estrictamente político que no nos puede llevar jamás a un grado de rencor o de odio como el que hemos estado viendo estos días, estas semanas en el Perú. De manera que tenemos una sociedad que urgentemente tenemos que recuperar y me preocupan muchísimo los más jóvenes. Yo leo por las redes jóvenes brillantes con concepciones totalmente equivocadas que están teniendo formaciones importantes académicas pero que están absolutamente equivocados en sus comentarios me preocupan muchísimo porque eso es seguramente un común denominador. tenemos que ir al corte pero yo quiero hacer una pregunta final al doctor Abel Salinas ¿qué le digo a mi hijo a mi sobrino a los más jóvenes que también piensan que esto ha sido un acto heroico? ¿cómo deben administrar esta información y lo que ha pasado? Está ahí no lo podemos tapar con un dedo ni podemos estar esperando que pase el momento del luto no hoy hay chicos que están pensando mira qué buena jugada podríamos hacer esto para salir de esta situación. sí realmente el análisis de lo que significa un suicidio tiene muchas aristas pasa por un componente de muchísimo valor no se suicida cualquiera y probablemente se suicida quien quiere cambiar como lo dije al principio un capítulo de la historia y yo creo que esa era la convicción que en ese momento tuvo el expresidente García les cambió la película a muchos que esperaban ver otras cosas y lamentablemente aquí estamos todos los peruanos que estoy seguro que no solamente los compañeros del partido muchísimos peruanos nos acompañan en este dolor de este día. Correcto correcto por respeto a ustedes a la familia y no hemos hablado del tema médico porque creo que se ha hablado bastante y al final obviamente si hay una acción de este tipo el resultado ha sido que el presidente Alain García falleció el día de hoy. Muchas gracias al doctor Abel Salinas y nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de las noches informativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.